¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Apps Mania. Ya sabéis, un programa donde cada lunes, miércoles y viernes repasamos las mejores aplicaciones gratis por tiempo limitado y también las más actuales. Dicho esto, chicos, chicas, hoy tenemos un especial de juegos, así que sin más dilación, ¡vamos al lío! Bueno chicos, comenzamos por un videojuego que se llama Dead Eye, un videojuego que está gratis por tiempo limitado para iOS, también disponible en Android, pero no está de oferta, chicos, lo siento, pero esto no lo decido yo. Bueno, el caso es que el juego es muy, muy chulo, fijaros que es una especie de rompecabezas en plan puzzle, donde nosotros somos el último superviviente humano en medio de un apocalipsis zombie, y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a la línea de meta, por supuesto, esquivando la zona de visibilidad de los zombies. Es bastante complicado a veces, chicos, fijaros que es un videojuego por turnos, donde movemos nosotros, luego mueven los zombies y así todo el rato, estamos a punto de morir, pero justamente hemos llegado a la línea de meta. Un videojuego bastante recomendado, chicos y chicas. Continuamos con un nuevo videojuego para iOS y Android, se llama Beneath The Lighthouse. Me parece bastante adictivo, chicos, el rollo del videojuego es que nosotros tenemos que mover el mundo y ser bastante cuidadosos, porque hay una serie de pinchos, fijaros que si lo hacemos mal, vamos a palmar, ¿no? Entonces el rollo es que tenemos que ser bastante cuidadosos para esquivar todos los obstáculos y al final, pues intentar llegar a la línea de meta. Y además vamos a pasar por diferentes subniveles, como estáis viendo, fijaros que tenemos que pasar por aquí. Vamos a ver aquí qué tenemos que hacer, bueno, parece que he parado por aquí. Madre mía, aquí vamos a sufrir bastante, porque... Uy, madre mía, lo hemos hecho bien la puerta, la tenemos ahí, no la hemos conseguido pasar. Chicos, chicas, este es el videojuego bastante divertido, con mogollón de niveles para que disfrutéis de la marinera. Edge Extended es un videojuego que está gratis por tiempo limitado para iOS. También está como el otro en Android, pero no está de oferta, chicos. Aún así es un juego fantástico, como estáis viendo, los gráficos son muy simples. Somos este cuadradigo que al final lo que tenemos que hacer es intentar llegar al final de cada una de las pantallas. Bueno, fijaros que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer gestos en pantalla para poder mover este muñecajo. Y por aquí creo que si saltamos... Bueno, lo hemos hecho bien. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque es difícil de manejar el cuadrado, de tal manera que podemos caernos, como habéis visto, bastante fácilmente. Y bueno, el rollo es que tenemos que coger todos estos cuadradicos de colores que nos vamos encontrando. Y al final, pues como os he dicho, tenemos que llegar al final de cada una de las anteriores pantallas. Fijaros que por aquí pasamos rápida... Uy, madre mía, esa trampa. Casi mentira. Vamos a ver si conseguimos pasar. Perfecto. Bueno, el rollo es hacer esto, ir avanzando, cogiendo los cuadradicos. ¡Ay, qué mal lo he hecho! Bueno, aquí tenemos un bodón. Esto es bastante chulo, porque nosotros desde aquí vamos a mover esta plataforma. En este caso... Uy, madre mía, hay que esquivarlo. Por ahí no podemos saltar. Y aquí tenemos la línea de meta. Ahí es donde tenemos que llegar, chicos, chicas. Pero por aquí tampoco podríamos... Podríamos por aquí, sí. Por lo tanto, mi resfriado. Y ya está. Ya nos hemos pasado el nivel. Está bastante guapo el juego, chicos. Tenemos más de 48 niveles y además 15 niveles bonus. Esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado, que nos podáis apoyar con vuestro me gusta. Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!